Un, dos, y... Y la alegría poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, melancólico y cubarte Al contemplar su rostro callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo de lo que yo Que penetraba en mi cuerpo a su presencia Y sentirme ante ella confundido A Dios le dije estrechándola en mis brazos A Dios le dije estrechándola en mis brazos A Dios, a Dios, a Dios Me iré ya por el camino Y a la vida incierta Dejando mi corazón en tu regazo Para que lo guardes como un cariño cierto En el cofre encefálico viviendo tu recuerdo Mientras regreso espero no haya muerto Siento frío y es el frío de la ausencia Siento miedo, miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré si para tuyo muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Viviendo a ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré si para tuyo muerto Adiós le dije estrechándolo en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándolo en mis brazos Adiós, adiós Ay, 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 ay Ay, 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 ai, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video